Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 7 y 25, ustedes saben que cada 15 días más o menos podemos disfrutar de todos los avances y además los riesgos de la IA, que es la IA, la inteligencia artificial. La doctora Claudia Guardia, con ella, ella es abogada, es agente de propiedad industrial, especialista en propiedad intelectual, inteligencia artificial y tecnologías blockchain, con ellas concebimos que hacer un micro que se llama Otra inteligencia es posible. Y vaya que lo es. Nos contabas, Marcos, que por ahí ya de muestra aparecen jingles que van contra tu trabajo. No hago música, el mío ya lo mataron hace rato, porque sobre todo los que hacen doblaje están comprometidos porque les quita trabajo directamente. Y ni te cuento de los periodistas, un día Dat me dice a mí, viste que yo los viernes escribo en Infobae, me dice, ¿te acordás que lo habíamos charlado un día al aire con él en la otra radio? Y nos decía, bueno, en cualquier momento te chupan tu estilo y después andá a cantarle a Gardel, sería, ¿no? Así es. Bueno, y estoy viendo recién en Punto Viz, los amigos de Punto Viz publican que en este momento se está desarrollando un barrio privado cerca de Rosario, no es de Rosario, un lugar del cordón industrial, sustentable, que utiliza la inteligencia artificial para la seguridad. Pero ahora, vamos al encuentro de la doctora Guardia, porque parece ser que tiemble el cine. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, María Armidia? Buen día. Sí, estaba escuchando recién lo que comentaban del barrio, qué cosa, ¿no? Cómo avanza en todas las áreas la IA y cuando nos demos cuenta va a estar absolutamente en nuestro cotidiano. Yo ayer pensaba cuando me preparaba para vos, para charlar con vos, y digo, ¿tiene sentido que la humanidad siga viva? Porque, ¿qué va a hacer? Nos está rodeando la IA de tal manera y reemplazándonos en todo, ¿qué hacemos? Hay cosas que, por suerte, mantenemos como la conciencia. Pero bueno, ¿hasta cuándo? No, te quería comentar de un nuevo desarrollo de la empresa OpenAI, que otra vez lo vuelve a hacer, porque es increíble cómo esta empresa va avanzando adelante, digamos, del desarrollo de las demás compañías como Google o como Meta, que ha desarrollado una nueva aplicación para generar videos. Pero cuando yo te empecemos a charlar o te explique un poquito más sobre esta aplicación que se llama Zora, vamos a ver que no es tan simple como para decir, bueno, solamente es una aplicación para realizar videos, porque los videos que se crean son absolutamente reales, de un realismo, la verdad, increíble, y parecería que cuando vos ves las imágenes están grabadas con una cámara o están vistas a través del ojo de un cineasta, por el realismo que tienen estas imágenes. Con lo cual, es muy fácil de utilizar, por otro lado, y son imágenes generadas por IA generativas, por redes neuronales, cargadas con datos. Estas imágenes se desarrollan, se crean mediante textos, y eso es lo más interesante de todo. Vos colocás un prompt en la aplicación que todavía está en estado de desarrollo. Fue anunciada, pero todavía no está lanzada al uso del público, pero esto va a ser entre manos. A ver, por ejemplo, no sé, se me ocurre, estoy tomando mate, la foto es tomando mate mirando al río. Exactamente. Yo. Y la IA hace un texto sobre eso. Hace una imagen, hace un video. Ah, un video, un video. Hace el video tuyo, tomando mate, con un realismo tremendo, como si tuviese firmado una cámara profesional o un celular de tecnología, te hubiese firmado, y esa imagen es generada absolutamente por inteligencia artificial, y lo extraño de todo esto es que no tuviste que ir a recolectar fotos, toma lo que encuentre en la web de vos y lo va a reproducir a partir de un video y con las instrucciones que vos le diste en forma escrita. Por lo tanto, ¿pero qué pasa? Este desarrollo no es el primero que se ha logrado. Yo te dije recién que compite con Google y con Meta. Tanto Meta como Google esto lo vienen desarrollando hace tiempo. ¿Pero qué pasa? Lo máximo que pudieron alcanzar fueron 5 segundos de reproducción de video, que vos cuando lo ves te das cuenta que es un video desarrollado por IA. ¿Pero qué hace OpenAI? Podés reproducir 60 segundos, o sea, fíjate cómo lo has superado en tiempo, y es muy difícil de distinguir entre un video desarrollado por la IA y un video desarrollado por un humano. Por otro lado, tiene la capacidad de modificar cualquier situación que vemos. ¿A qué me refiero con esto? ¿En dónde se puede aplicar? Por ejemplo, se podría aplicar en la educación. Se podría aplicar en el cine, en la producción de contenido. ¿Y por qué digo modificar? Porque depende cómo nosotros, quizás, si lo aplicamos en la educación, cómo contemos la historia, o cómo contemos una historia, va a ser elaborado el video. ¿Entendés? Con lo cual, abre todo un debate también y una situación bastante compleja en la utilización de esta herramienta. Las partes positivas de todo esto y las partes negativas, bueno, arrancamos por la parte positiva, es que va a ser una herramienta muy buena para... Porque en este último tiempo se va a avanzar mucho más en cuanto a la... Y se está desarrollando mucho más la creación de contenido. La creación de contenido en las plataformas como YouTube, TikTok, los usos personales para las empresas, necesitan videos para crecer o publicitar sus productos. Bueno, con esta herramienta se va a poder hacer mucho más rápido y a menor costo. Pregúntaselo a mi amigo locutor. Pero, ¿qué pasa? En la parte negativa surgen los debates. Es decir, bueno, esto es lo que se produce, ¿es arte? ¿No es arte? ¿Qué va a pasar con las personas que producen estos videos y cobraban una cantidad de dinero cuando vos tenés que encargar? Pero, bueno, el tema es el siguiente, que la herramienta ya está. Ya está en el mercado. Y va a estar en el mercado en corto tiempo. Por lo tanto, a darse las vestiduras hoy ya no... No va para atrás. Pero hay que ver, lo conversábamos hace 15 días atrás, Claudia, vos hablabas de la normativa que se dio, creo que inicialmente en Europa, hasta ahora en la comunidad económica. En otros lados todavía no. Sí, se podría poner una suerte de hasta acá llego y hasta acá no llego. Pero vos fíjate que es muy difícil regular esto, porque si ya existe la herramienta, y la herramienta, suponiendo que no infringe los derechos de autores, es de uso libre o a través de una membresía, y, bueno, va a estar al acceso. Por lo tanto, me parece lo más aconsejable amigarse con la herramienta. Tanto los desarrolladores como los artistas, y utilizarla a la herramienta. Porque en el supuesto caso que una persona necesite desarrollar un video y tenga que aprender a utilizar la herramienta, bueno, va a ser más fácil decir, bueno, voy a buscar a un especialista que ya sepa manejar la herramienta a un artista, a un desarrollador de video, y contrato a un menor precio. Pero vos fíjate que cambia la dinámica de mercado, esto absolutamente. Lo obliga al desarrollador a aprender la herramienta, lo va a hacer mucho más rápido el video, y quizás tenga que bajar el costo. Pero lo más llamativo de esta herramienta no es todo esto, porque si nosotros pensamos que OpenAI invirtió tanta cantidad de dinero para solamente crear una herramienta de video, para que, no, estamos equivocados. Lo que esta herramienta se caracteriza por poder entender el mundo. Esto es lo llamativo. Interpreta el mundo como nosotros. Y ahí está lo disruptivo de la herramienta. ¿Por qué? Porque puede ser una forma, nosotros estamos enseñando a una guía a entender y a simular el mundo, que no lo hace ninguna otra herramienta. Lo entiende como lo entendería en nuestros ojos. Con lo cual, eso es bastante inquietante, porque puede reproducir, o sea, nos puede llegar a confundir más de lo que estamos confundidos cuando vemos cosas que no existen. Se puede confundir la realidad física de la realidad virtual cuando estemos viendo algo. No vamos a saber qué es lo real y qué es lo ficticio. Bueno, por ejemplo, cuando uno... Hay leyes, no sé si en este caso se podrá, pero cuando vos estás viendo un afiche en la calle, te dice, por ejemplo, la carita de tal persona ha sido retocada digitalmente o ha sido manipulado digitalmente para decir, bueno, esa chica no tiene la cara tan lisa, tiene arrugas, por ejemplo, o el chico. O tiene pelos. Claro. No sé si esto se puede decir una leyenda abajo que digo, esto ha sido creado por inteligencia artificial, después vos lo consumís o no. Pero bueno, de ahí a que llegue... Esa es la clave, esa es la clave, porque por eso recién María Miña también citó la normativa, la regulación europea, porque para jugar con las mismas reglas. ¿Por qué? Porque si un video está desarrollado por la inteligencia artificial, justamente eso, que esté en la inscripción de decir, o que a nosotros no nos confunde decir, este video fue desarrollado con inteligencia artificial, porque si no, imagínate el nivel de confusión, y las herramientas no son igual, o sea, no es la misma arma de alguien que trabaja con inteligencia artificial y de alguien que produjo el video. Así que bueno, por acá pasa el asunto. Sí. Claudita, como siempre, un placer, un gusto. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, María Elvina. Y todos estos detalles que, como decís vos, yo prefiero amigarme con estas cosas. Hay que amigarme. Bueno, otra inteligencia, ya sabemos que es posible. Gracias, ¿eh? Un beso. La doctora Claudia Aguaria.